¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué te decís? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustó en esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros. Si no lo estáis, tanto a mi canal como al canal de Evelyn que encontraréis en la descripción, también recuerdo una cosa muy importante chicos, y es que ayer Evelyn subió nueva parodia, así que quiero que reventéis el botón de likes. Dicho esto, hoy vamos a probar trucos, o supuestos trucos, que dicen que funcionan al 100%, así que chicos, no olvidéis dejar like, suscribiros, y bueno, estos trucos, antes que nada, son lógicamente trucos como para abrir huevos. Tengo un montón de huevos de todas las clases, así que vamos a ver si esto funciona de verdad o no. Y bueno chicos, como habéis visto, uno de los primeros trucos es bastante fácil, es agarrar un huevo y poner el nombre de la mascota que quieres, ¿vale? Y abrirlo, el nombre y un punto. Ok, si yo quiero entonces una tortuga del huevo de Australia, tendría que poner tortuga punto o turtle, que sería en inglés, y punto. Voy a probar de las dos maneras, porque claro, yo no sé si este truco, supuesto truco, funciona tanto en inglés como en español, o si no funciona. Vamos a abrir, antes que nada, lógicamente, voy a cambiar el nombre, y voy a poner primero tortuga, ¿vale? Voy a poner tortuga en español, con un punto. Vamos a ver si, bueno, sí, el punto, el punto no se queda, ¿eh? Hay que decir una cosa, ese punto no se queda, lo cual me hace pensar que, no sé, capaz funciona, capaz no, no tengo ni idea, pero vamos a comprobarlo. Ok, se supone que me tiene que tocar una tortuga o un animal legendario. Creo que son las, creo que, creo que los, para, 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 chicos. Los animales legendarios de aquí son la tortuga y es el canguro, sí, solo hay dos, así que se supone que uno de esos dos me tendría que tocar. Voy a probar en diferentes huevos, porque, lógicamente, eh, si hay que probar trucos, los probamos en diferentes cosas. Ok, chicos, ¿qué me acaba de tocar? ¿Qué me acaba de tocar? Un bandicoot. Ok, vale, vemos que, al menos, en español no estaría funcionando. Así que vamos a cambiar el nombre en inglés, ¿vale? Vamos a poner turtle, ¿vale, chicos? Tengo que decir una cosa y es que no sé si la primera, si la primera letra tiene que ir, por así decirlo, con mayúscula o no. Capaz me estoy confundiendo, ¿no? De hecho, para, 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 porque, de hecho, yo la había puesto en mayúscula, para, para, yo la había puesto en mayúscula y creo que me la ha puesto en minúscula, ¿eh? Sí, de hecho, sí. Yo la he puesto en mayúscula y me la he puesto en minúscula, la cual es bastante raro, ya que por sí es bastante raro. Voy a abrir esto. Antes que nada, ¿cuántas posibilidades tengo de que me entre con un legendario? Ok, uno cada 33 huevos. Chicos, estamos al horno. Literalmente, estamos al hornísimo. Vamos a comprar este huevo y vamos a rezar, a ver qué nos toca. Ok, chicos, nos tocó el dingo. Vamos, ya, ya vemos que al menos en esta parte el truco no funciona. Ok, el siguiente truco tengo que decir que es más raro aún incluso y es que se supone que tienes que poner en el nombre Project, eh, eh, esto, ICNVI. Creo que es así. Chicos, yo sé que es muy raro, de hecho, de hecho, creo que lo, lo que estáis viendo es lo más raro que haya posiblemente puesto nunca. De hecho, chicos, he tenido que comprobarlo porque, claro, no me fiaba que no fuese así. Y no, el nombre está bien, es todo en mayúsculas, realmente es Project, barra, CNVI. Se supone que si hago esto, y digo que se supone entre comillas, siempre lo voy a probar dos veces. Se supone que si hago esto me va a tocar un legendario en el huevo. Esto hay que decir que es raro de probar. Ok, me tocó un lobo. Ok, esto legendario no es, y se suponía que esto funcionaba al 100%. De hecho, ponía que funcionaba, lógicamente, al 100%, si no, pues bueno, chicos, pues se ve que no está funcionando. Lo voy a probar de nuevo con minúsculas, a ver, vamos a ver si esto funciona o no. Ya sabéis que estoy probando trucos ahora mismo. No significa que funcionen al 100%, ni muchísimo menos, de hecho, la gran mayoría suele ser una estafa. Pero son trucos que quería probar, chicos, porque era como, ok, se supone que estos trucos funcionan. Pero funcionarán de verdad, no funcionarán de verdad. Y por ahora tengo que decir que son una auténtica castaña. No está funcionando absolutamente ninguno. De hecho, voy a abrir este huevo, deseadme toda la suerte que se pueda tener. Vamos a ver qué me toca. Ok, un robin, chicos. De hecho, de hecho, a ver, a ver. No es que, no es que no tenga suerte. Es que es lo peor que he visto en mucho tiempo. Literalmente es de lo peor que he visto en mucho tiempo. Me ha tocado un robin, chicos. Entendéis que un robin es como, para eso, para eso, literalmente, no hago nada. También hay otro truco, que la verdad es que no tengo ni idea de cómo se supone que podría funcionar o no. Pero vamos a probarlo. De hecho, otro de los trucos que te vienen, como para así decirlo, es bastante más simple, por así decirlo. Me voy a ir, creo que me voy a ir a abrirlos a otro lugar, porque claro, es decir, ya creo, no sé si es el lugar que me da mala suerte. No lo sé, pero no lo quiero probar aquí. Acaba de volver a salir del tren, chicos, de hecho. Vamos a probarlo. Él es parecido al otro, pero tenemos que poner Project CNVI, si lo que viene siendo la otra. Y literalmente no me sale. Sinceramente, no sé por qué no me sale, porque es como, a ver, son trucos que tú puedes probar, que luego, chicos, lógicamente pueden funcionar o no pueden funcionar, pero son simplemente trucos. No sé por qué esto no estaría tomándome el nombre. Me parece como súper raro. Vamos a ver qué me toca. Un canguro, una tortuga. Un dingo, chicos. Me ha tocado un maldito dingo. Vamos a probarlo otra vez, porque claro, ya sabéis que siempre intento probar las cosas dos veces. Por si una, no sé, no funciona, pues capaz en el otro sí funciona. No tengo ni idea. Voy a probarlo de nuevo. Vamos a ver qué sale de aquí, de estos trucos que estamos probando ahora. Y vamos a ver qué onda con todo esto, ¿vale? Vamos a probar el truco. Vale, vamos a poner abrir ahora. Vamos a ver qué sale de aquí. Ok, ok, ok. Un Australian Kelpie. Vale, chicos, tengo que decir una cosa. Y es que me esperaba de todo, porque me esperaba de todo. Pero no me esperaba que no funcionase ninguno. Creía que por probabilidad al menos me iba a tocar, ¿sabes? Tipo de esto de que al menos por abrir un montón de huevos me iba a tocar. Pero ni siquiera por esas. De hecho voy a abrir otros dos huevos australianos. Y los voy a abrir de forma totalmente normal. A ver si mejoran mis posibilidades o no. Porque claro, ahora mismo mis posibilidades han sido cero. Es decir, literalmente no me ha tocado nada. Pero quién sabe si ahora lo cambio y me toca algo. Chicos, tengo que decir una cosa. Y es que al menos los trucos que hemos probado hoy, la verdad es que han sido bastante deficientes. Al menos es lo que yo esperaba. De hecho, lo máximo que nos ha tocado ha sido algo raro. A ver, el lobo este también se puede considerar un objeto medianamente rarito. Pero ni por esas, la verdad. Es decir, hay una cosa que, bueno, que no me ha ido, chicos, que no me ha ido. Debo deciros que también tengo un regalo de Navidad aquí que no lo quiero abrir. Pero quiero abrir estos dos regalos a ver si tengo suerte. Y por alguna casualidad me toca el tren. Porque, ¿os imagináis que de repente me toca el tren? No, me acaba de tocar una correa de perro. Ok. A ver si me toca algo aquí en este. Vamos. Ok, un cepelín de plomo. Me da a mí que no, eh. Y en el regalo pequeño las posibilidades son de 0,5 en el legendario. Así que menos me iba a tocar. Bueno, me quedan dos huevos de Australia. Que, sinceramente, a ver, con la suerte que he tenido ahora mismo. No creo que me vaya a salir de repente algo que sea tipo, wow, sí. Sí, me acaba de tocar algo sumamente hermoso. No creo, chicos. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver que me toquen los huevos. Ok. Siempre, yo siempre tengo, os digo una cosa. Siempre que he abierto con Dani Bebé. ¡Ay! ¿Un koala? ¿Un koala? No está mal, no está mal. No es legendario, pero no está mal. Siempre que he abierto cosas con Dani Bebé. He tenido como mucha más suerte. No sé por qué. No sé si eso tiene algo que ver realmente o si es algo como tipo totalmente inventado. Pero siempre he tenido como más suerte. Voy a ver, de hecho. Voy a ver. Voy a agarrar... Vale, chicos. No sé qué es lo que tengo que agarrar ahora mismo. Así. El huevo australiano. Voy a ver qué me toca aquí. Perfecto. Los voy a abrir ahora. Voy a abrir unos cuantos huevos aquí como Dani Bebé. A ver si me toca algún legendario, ¿vale? Como Dani Bebé. Ok. Es raro. Es un emu. Es raro. No está mal. Y tengo otros dos huevos de estos. De los huevos de estos. De los de Navidad. No sé qué legendario sabía. Es decir, estaba el reno ártico. Pero no sé si había otro, por así decirlo, otro legendario aparte del reno ártico. Ni la menor... No tengo ni la menor idea, chicos. Ok. Vamos a ver qué toca. Un lobo. Ok. Me da a mí, me da a mí que ni Dani Bebé me va a librar de esa. Y eso que me he puesto el señor de los huevos. Pero ni eso. O abridor de huevos. Literalmente ya no sé, chicos, ni lo que me había puesto. Me queda este y este. Ok. Voy a abrir uno más. Y vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si tenemos suerte. Un cisne, chicos. Literalmente no hemos tenido nada. Pero que nada de suerte. De hecho, he abierto como 10... Vamos a ver. Bueno, al menos vamos a darle de comer porque pobrecito. Él no tiene culpa. Él no tiene culpa. Chicos, mi sándwich es gris. Parad, parad. Mi sándwich es gris. Es re raro. Ok. Él no tiene culpa, por así decirlo. Chicos, chicos, chicos. Parad. Se ha bugueado todo. Se ha bugueado todo a dos mil. Parad, 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 parad. Yo le había dado de comer al cisne. Creo que el sándwich se ha bugueado, chicos. Parad, parad, parad. Le voy a dar de comer otra vez al cisne porque me ha parecido muy raro. Pero... Ok. Vale, la manzana se la comerá. ¿Me darán bugs? ¿No me darán bugs? Chicos. Ah, el que estaba... Claro, el que estaba hambriento... Nada, nada. El que estaba hambriento era yo. No era... No era... No era... No era el cisne. Yo decía yo. Era como muy raro porque de repente era como... ¿Se ha bugueado o no se ha bugueado? Pero no. Creo que el hambriento, de hecho, sí. De hecho, el hambriento era yo y estaba cometiendo el fail de mi vida. Chicos, hay que decir una cosa y es que hay que aprovechar la oportunidad. De este fin de semana largo. Que creo que va a ser un fin de semana largo en Adobe. Para intentar conseguir todo lo que viene siendo más... No sé si más mascotas, por así decirlo. Pero sí más dinero y esas cosas. Porque ahora mismo hay un fin de semana por dos. En la que las mascotas también crecen por dos. Y la verdad es que viene genial para todo eso. También tengo que decir una cosa y es que pese a probar todos los trucos habidos y por haber de lo que vienen siendo los huevos. Sigue sin funcionar el hecho de que me pueda soltocar un legendario con trucos. Supongo que Adobe habrá corregido muy bien todo esto. Y no me sale ninguno, chicos. Al menos a mí no me ha salido absolutamente ningún legendario. Que es como, pero al menos uno podría haber salido. Pues ni por esas. Pero os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el vídeo. No olvidéis apoyarnos con muchos likes. Que os suscribáis tanto a mi canal. Como al canal de mi link que encontraréis en la descripción. Y después de todo esto os digo que nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!